bienvenidos a un nuevo vídeo bueno primero que todo suscríbanse en apoyen nos comenten y nos vemos en instagram para que ustedes puedan ver más historias y ver lo que estamos haciendo el día exacto hoy por ejemplo es un día interesante descubrí que aquí en bogotá hay un sitio donde usted le dan unos para un pasaporte para los parques naturales en colombia no sé mucho el tema estoy averiguando por internet y es en el norte como en la carrera séptima si no estoy más mal más adelante pues yo les doy la dirección exacta por si ustedes quieren ir cuánto cuesta que trae no esto va a estar bacano para empezar a ir a conocer colombia o sea lo más chimba de todo de la vida es poder viajar si disfrutar su vida sólo tiene una oportunidad que hace haya amargado no eso vamos a disfrutarla todos juntos y quien se anima a acompañarme a recorrer colombia los parques bueno vamos pues y bueno les cuento no sé si me escuchan bueno les cuento que acabamos de llegar esto que a en chapinero listo les bajar la dirección acá para que puedan venir atrás a comprar su pasaporte no lo puedes qué costo tiene 10 mil pesos algún requisito entonces viene el mapa donde nos muestra cada uno de los parques donde están señalados el pasaporte es personal para que tengas dudas exacto entonces viene por regiones donde nos muestra en cada región donde está ubicado cada parque cuántos parques hay listo por entonces el primer parque el segundo y así sucesivamente si me entiendes listo si allá lo sellan en el parque exacto tú vas a un parque te ponen en sello cuando tengas cuatro sellos el quinto parque te sale gratis a ok listo de una ¡Gracias! Bueno, ya llegamos a casa Les presento el pasaporte de Parques Nacionales Naturales de Colombia Esto tiene un costo de $10,000 pesos Ustedes entran, preguntan dónde sacarlo Rápidamente se los dan Y también ahí, en el mismo sitio donde estuvimos Les dan la información de los parques que hay en todo Colombia Ya más, como más explicadito Entonces se los voy a mostrar El pasaporte es único El pasaporte aquí trae para poner sus datos Las fotos y los datos Y al principio trae un mapa No lo he estapado, estaba esperando Para que todos estuviéramos acá Entonces Parques Nacionales Naturales de Colombia Entonces aquí dice que lo amarillo Lo amarillo son áreas protegidas Aquí te dice como los parques Las áreas naturales Todo esto Entonces esto lo pueden pegar O lo pueden guardar directamente Segundo Vienen por las regiones Entonces la región Caribe Caribe tiene ocho parques Entonces le salen acá todos los parques que hay Y entonces digamos Acá tiene Sierra Nevada de Santa Marta La explicación Qué actividades se pueden hacer allá La fauna y la flora Y aquí en este espacio Cuando vayas al parque Pides que te sellen el pasaporte Con cuatro sellos me dijeron La entrada para el quinto parque es gratis De todas maneras esto no quiere decir Que te van a dar gratis las entradas No señor Esto es como para que ustedes se motiven a viajar Está muy bacano Créanme porque uno no sabe Vía parque Isla de Salamanca No tengo ni idea dónde es Tocaba averiguar y poder ir Entonces está la región Caribe Entonces ahí después pasa la región Andina También tiene nueve parques O sea se ve una chimba Vengan a ver Préstenme aquí un momentico la cámara Para que ustedes lo vean Entonces aquí Van a ver ustedes Como el parque Aquí los parques Miren Tan 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 Aquí la región Andina y todo Entonces Y seguimos con otra región Que es la Amazonía Orinoquía Las dos Esto tiene tres parques Tres parques Dos parques no más Mirenlo acá Ustedes dirán con mi mamá Pero pensé que traía más cositas La idea de esto es apoyar Obviamente a los parques naturales De Colombia Cuidarlos Cada parque Aquí dice que tienen que llevar Hacer reservas A averiguar muy bien Qué se puede llevar Qué no se puede hacer Porque es muy importante ¿Listo? ¿Por qué lo hago? Es lo principal Es lo principal que yo diría Porque Voy a grabar El propósito Antes de morirme Digamos Es ir a todos estos parques Grabarlos Conocerlos Aprender un poquito más Colombia ha sido Uno de los mejores países Que dicen que tienen Mejores paisajes Belleza Mejor dicho Estamos para hacer Un turismo Berraco La cámara como así Mami La veo aquí torcida Entonces Para que vayan Valió 10 mil pesos Si ustedes vienen Otra ciudad Pues ustedes pueden ingresar Al sitio web Que es Parques Nacionales Naturales de Colombia Y los venden En Cali Barranquilla Santa Marta O en cada parque También tengo entendido Que ustedes Lo pueden obtener Entonces ¿Están listos Para esta nueva aventura? Los esperamos Mami Les muestro Un poquito más Entonces aquí Perdón Entonces aquí Islas Salamanca Es que aquí No se ve casi Entonces aquí Generalidades Las actividades La fauna La flora Mami ¿No puedo hacer Otro poquito más de ruido? Me estoy sacando Unas galletas Esta camarógrafa Que me todo Nos tocó Entonces Para que lo vean Bien Pasaporte De parques nacionales Y el mapa Aquí Bacano Entonces acá Hice Está la explicación De cada cosita Que hay acá Entonces digamos La palla La palla Está en amarillo Esto quiere decir Que es un área Protegida Los dejo Para un próximo video Quería Como pues Hacerles Una introducción Una introducción Porque mucha gente No sabía Yo no sabía Que existía esto Hasta hace Tres días Entonces Para que vayan Y lo consigan Chapinero Aquí En Bogotá Diez mil pesitos Y nos vemos No se olviden Suscribirse A este canal Y seguirnos En redes sociales